Entiendo que dicen que tengo que compartir de Dios, pero... Yo no puedo, apenas estoy empezando, no estoy listo. Sé que hablar de Dios a veces da temorcillo porque tenemos que decir la verdad y eso significa hablar de la palabra de Dios. Versículos, no lo que nosotros pensamos o imaginamos. ¿Cómo lo voy a hacer si todavía me falta mucho por aprender? Pero ¿saben? Algo que me encanta de Dios es que Él no escoge a los que ya están preparados y que son perfectos y que son increíblemente santos. Sino que Él realmente prepara a los que Él escoge. Y si tú conoces de Dios, Él ya te escogió. Y eso quiere decir que te va a preparar o que Él ya te está preparando. Bueno, es que yo no sé hablar, yo no soy chistoso, ni siquiera le caigo bien a todo el mundo. Nadie le cae bien a todo el mundo. Nadie de nosotros es una perita en dulce. Pero Pablo dijo en Primera de Corintios, Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que realmente lleva a la gente a Jesús, a que crean en Dios. No tienes que ser el mejor orador del mundo. El mensaje de Dios puede parecer una locura para la gente, una cosa ridícula, pero eso lo dice la misma Biblia. Pero para los elegidos, esto es salvación, es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. La reina valera dice que escogió lo vil y lo menospreciado. Si tú te sientes incapaz o insignificante, fuiste escogido por Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Yo también me siento así cuando hablo de Dios, y eso me pasaba muchísimo más al principio. Pero Dios me habló por medio de un versículo para darme paz. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Las primeras veces que compartía, literalmente me aventaron al ruedo sin que yo quisiera. Me daba mucho miedo, pero me pusieron a compartir. Y entonces lo único que hice fue, Dios, tú sabes que soy incapaz, tú sabes que no sé versículos súper bien, no me he memorizado toda la Biblia, me falta mucho para aprender, pero Dios, tú utilízame, tú utilízame. Y eso fue lo que sucedió. En ese entonces no sabía casi nada, y aún así Dios me recordaba versículos, me ponía palabras exactas para que le dijera a la gente, e incluso utilizaba mi debilidad, mis palabras tan sencillas, para que la gente lo entendiera más fácilmente. Había veces en las que me preguntaban cosas que yo no entendía, que de verdad para mí eran como, ¿qué me acabo de preguntar? Y Dios ponía ejemplos en mi mente para que lo dijera, y cuando lo estaba explicando, de repente me daba cuenta que la persona lo entendía, y que yo también lo estaba entendiendo en ese mismo momento. Dios de verdad ayuda, Dios de verdad nos utiliza, y está ahí para sustentar su obra. No se trata de que tú seas un teólogo para poder compartir, sino que seas materia dispuesta, que digas, va, yo me aviento, y él te va a sustentar, él te va a decir lo que tienes que decir. Se trata de decir lo que has visto, lo que has oído, lo que has experimentado, lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso que tú sabes que es real, porque tú mismo lo has vivido, lo tienes que compartir. Obviamente te vas a seguir preparando, porque el punto es que sigas leyendo la Biblia, y que tengas una verdadera relación con Dios. Para defender con respeto nuestra esperanza, como dice Primera de Pedro. Es decir, que sigamos buscando a Dios, que sigas conociendo y leyendo la Biblia, para hablar de las maravillas que Dios hace, las cosas increíbles que Él es capaz de hacer. De todas maneras, no tiene nada de malo buscar más información, y querer estar más preparado. Yo eso lo hice, estuve buscando páginas de internet, consejos de otras personas, que otras personas me enseñaran a hacerlo. Y por eso, ya he subido en este canal, varios videos en los que te comparto, varias de las cosas que me ayudaron, para saber compartir. Así que te dejo por aquí, la lista de reproducción de los videos, que he subido hasta el momento, para que tú los puedas ver, y sentirse un poquitito más seguro. Pero recuerda que no importa, qué tan sabio seas, si tú no tienes a Dios, no va a servir de nada, porque el único que puede convertir a la gente, es Dios. Así que, sigue buscando a Dios, y sigue leyendo la Biblia. ¡Gracias!